Como si se tratara de un juego, la cuarentena para afrontar la pandemia del COVID-19 no se respeta, como lo muestra este ciudadano que se dio a la tarea de recorrer el sector de la Plaza de Torcoroma en la Comuna 2 y halló hasta un trancón. Yo me pregunto dónde están las autoridades que regulan o que hacen cumplir esta medida de la cuarentena, supuestamente del aislamiento, mire, gente sin tapabocas, gente sin las medidas de protección, gente sin guantes, manipulando alimentos, mire, gente sin protección, mucha gente en la calle, demasiada gente en la calle, los parqueaderos full, miren, los parqueaderos full porque todo el mundo está en la calle. Y es que las imágenes muestran cómo el llamado pico y cédula implementado por el gobierno distrital no se acató en esta fecha o por lo menos así lo evidencia los videos que aquí se muestran. Hasta trancones hay, en un día que se supone que pues debería estar esto solo, que solamente debería estar circulando la gente que tiene el pico y cédula y hasta trancones encontramos en la vía, mucha, mucha, mucha gente en la calle, de verdad, demasiado. La plaza está normal, la plaza está llena y de verdad no vemos las autoridades por acá. Aunque en los reportes que entrega el Ministerio de Salud Barranca Bermeja no registra ningún caso positivo de COVID-19, el llamado que se reitera es a permanecer en casa. Por eso, quédate en casa.